Auspician este programa. En defensa de la escuela pública. En contra de la impunidad. Aten. Aten. Bienvenidos a Otro Cartago. Nuestro canal. Como todas las semanas nos reencontramos. Esté donde estés. Indudablemente te vamos a acompañar en estos 20 y pico de minutos. Repasando la historia de nuestro continente. De nuestra América Latina. Hoy un programa muy importante para todos nosotros. Porque tiene que ver con un trabajo que realizó nuestro programa de televisión. Junto a la CTA y a un montón de amigos. Cuando en el mes de julio pudimos traer por primera vez acá a la región. A un miembro, a un directivo del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Ustedes recordarán que allá en el mes de mayo. Cuando Cartago fue invitado a participar en la Habana del desfile el primero de mayo. Fue a través de una invitación que nos cursara el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. En el mes de julio. Julio, no? Digo bien. Mira todo el día que pasó. Se realizó el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Que esta vez se realizó en Buenos Aires. Y de ahí aprovechamos y lo trajimos a Armando Guerra. Lo invitamos a nuestro programa. Dio unas charlas acá en Neuquén. En el local Tomasa. Que estuvo lleno ese fin de semana. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Tomasa. Y algunas de las opiniones que pudimos rastrear junto a Armando Guerra. Que tienen que ver con Cuba. Con la Revolución Cubana. Con ese país. Como hemos denominado nuestro programa. La Isla de la Dignidad. Empezamos hablando del bloqueo. Cómo afecta a Cuba. Qué percepción hay acerca de las relaciones con Estados Unidos. Una de las primeras cosas que ha tenido la capacidad. En capacidad del gobierno norteamericano. Es de tratar de evitar que su sociedad conozca la realidad cubana. Ese es el elemento más fuerte que puede existir. Que no quiere decirle que todos los norteamericanos después puedan estar de acuerdo con la sociedad cubana. Pero yo estoy seguro de que comprenderían muchas cosas. Y estarían muy de acuerdo en que el bloqueo es una injusticia. Es una cosa. Un acto de guerra contra Cuba. Que se ha cumplido durante más de 50 años. Cuando sepan lo que impide que suceda en Cuba. Cuando sepan de que una medicina para un niño en Cuba. Podemos tener que pagarla cinco veces su valor para que pueda llegar. En ocasiones. O cuando sepan que no podemos adquirir determinada herramienta de trabajo. Determinado equipo en específico. Porque tenga un componente norteamericano. Y que también ese bloqueo ha impedido que los ciudadanos norteamericanos disfruten de Cuba. Completamente sabemos que está ocurriendo. Y que ha ocurrido contra la revolución cubana desde hace muchos años. Que son todas las campañas mediáticas que se han creado para desvirtuar la realidad cubana. Como ya algunas personas lo califican. Son personas que se comprenden que efectivamente su actividad supuestamente política. Parte de un único principio. Es decir, recibir una remuneración monetaria que reciben directamente del gobierno norteamericano. A través de diferentes sistemas. Diferentes instituciones que ellos tienen creadas para eso. Y que cada año han ido incrementando la cantidad de millones de dólares. Destinados a esa actividad mediática contra Cuba. Y subversiva. Y de distorsión de la realidad cubana. De ahí que todos esos personajes no son otra cosa que personajes fabricados. Como hace un rato comenté. Que si no reciben el dinero. Pues por supuesto ya pierden el efecto y el interés por parte de ellos. Esos famosos disidentes que fueron liberados y que llegaron a España. Ya están protestando ante las autoridades españolas por el tratamiento que están recibiendo. Por tanto, creo que eso es una cosa que ya puede ir aclarando. A los que no tengan los suficientes datos y la información respecto a esas personas. De qué se trata. Es decir, efectivamente. Y por eso fueron juzgados y sancionados. Por haber realizado actividades desde una posición de mercenario. Al servicio de otro gobierno. En este caso el gobierno norteamericano. Para supuestamente alertar una disidencia política en el país. Cuba sabe eso. El pueblo cubano lo conoce. El pueblo revolucionario cubano lo conoce. Y ese pueblo revolucionario cubano y creo que todos los que hayan tenido la posibilidad de visitar Cuba existe. No es falso, no es mentira. Creo que hay otras cosas que ocurren en Cuba que así lo demuestran. Vamos a nuestro primer corte en Cartago. En esta misión que tenemos con la compañía, las palabras y para aprender más de Cuba. Nada menos que con Armando Guerra del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Un aviso. En el cierre del programa. Toda la cobertura de lo que fue Flema en Neuquén Capital. Imperdible. Yo en la esquina de Rock and Pop. Ya venimos. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Una cooperativa que avanza. Mil días de gestión. Mil motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén. Construyendo una ciudad para todos.